El pueblo de Santiago de Yosondúa les da una cálida bienvenida a esta tierra ávida de superación y desarrollo y nos sentimos emocionados con la presencia de tan distinguidas personalidades. Nos enumidecemos con la presencia de la Fundación Harpelú, el señor contador Alfredo Harpelú. Su distinguida esposa la doctora María Isabel Granier Purrua. La licenciada Mariana Cerdáin. Del taller de restauración de la Fundación Arquitecto Gerardo Virgilio López Nogales. El arquitecto José Luis Cruz Roblego. El arquitecto Minerva Cortés Soto. El arquitecto Carlos Hernández Vichido. El arquitecto Nelson Eduardo Escobar Jiménez. El arquitecto Jesús Guevara Rico. De la Secretaría de Cultura Foremova. A la licenciada Cristina Artigas de Latapi. Del INAD Antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera. Restauradora Fernanda Martínez Camacho. Guzmán Sánchez. Del Comité de Restauración de la Capilla del Calvario. Licenciado Andrés Napoleón Osorio Martínez. El licenciado Abundio García Ojeda. El licenciado Abundio García Ojeda. El párroco Cornelio Torres Pérez. La bienvenida también a los expresidentes municipales de nuestro municipio de Santiago Yosondúa. Presidentes municipales de pueblos vecinos, señoras y señores. Depende de la opción. Aplausos. 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 Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Soy contador Alfredo Jarelo Presidente de la fundación Doctora María Isabel Granel Purrúa Licenciada Cristina Artéguis de la TAPI Secretaria de Cultura de Formova Les doy la más cordial bienvenida De igual forma A nuestros expresidentes A todos los agentes Jefes de sectores Autoridades de diferentes comunidades A los amigos que nos visitan de diferentes pueblos circunvecinos A todos los que radican en la ciudad de Oaxaca, México, Puebla y diferentes lugares de la República Que hicieron posible estar con nosotros acompañándonos a este gran evento De igual forma les doy la más cordial bienvenida Esperando que la estancia en este subpueblo sea placentera Muchas gracias Un pueblo Un pueblo que no tiene historia Es un pueblo que no tiene memoria Y está destinado a perderse en el anonimato Al igual que sus habitantes Santiago Yosundúa Levanta la mano y dice Aquí hay historia Aquí hay memoria Aquí hay memoria Aquí está parte de su legado histórico Este monumento que tenemos a la vista Que es la Capilla del Calvario Remembranza por el Ser licenciado Abundio García Ojeda Secretario del Comité de Restauración De la Capilla del Calvario Ciudadanos presidentes municipales Que nos honra con su presencia Ex presidentes municipales del pueblo de Santiago Yosundúa Ciudadanas y ciudadanos De este hermoso pueblo de Santiago Yosundúa Señoras y señores Que nos honra con su presencia Hoy El pueblo de Santiago Yosundúa Está de fiesta Por dos grandes acontecimientos Que pasarán a formar parte de su historia La inauguración De la restauración De la Capilla del Calvario Del siglo XVII Y la conmemoración De los 100 años De existencia De nuestro Palacio Municipal Datos históricos Nos revelan Que esta capilla Que esta capilla Tiene más de 400 años Pero ahí está parada La horadación Y la erosión del tiempo Y el movimiento de tierra Dejaron caer en pedazos Un paciente Que ahí estaba en su lecho Reclamando Atención Por coincidencia Por mera coincidencia En el camino Nos encontramos A licenciado Andrés Napoleón Osorio Martínez Y un servidor De ustedes Licenciado Abundio García Ojeda Y nos encaminamos Ante el Instituto Nacional De Antropología E Historia Y al Honorable Ayuntamiento Que fungía En ese año Período 2011-2013 Que presidía El ciudadano Ingeniero Silviano Santiago Sánchez A quien Le manifestamos El interés Del licenciado Napoleón Y un servidor De ustedes Por ver Que este Monumento Requería De nuestra atención Gracias Señor Ingeniero Silviano Porque nos hizo Caso Y gracias Al Instituto Nacional De Antropología E Historia Allí Principió Nuestro camino Pero le dijimos También A la autoridad Señor Los gastos Y todo lo que Implique El tiempo De gestión Correrá Correrá Por nuestra Propia Cuenta Sin recurrir A la tesorería Municipal Para solicitar Recurso Alguno Pasaron Tres Años Con Cinco Días Y el Instituto Nacional De antropología De antropología Y historia Nos hizo entrega De los planos Arquitectónicos Que ustedes Ven ahí Se cerró Así El expediente Técnico Pero nos quedaba El espacio Para formar El expediente Jurídico Con Los planos Bajo del brazo Nos encaminamos A buscar Los recursos Y nos presentamos Ande la fundación Alfredo Jarn Que amablemente Nos abrió Las puertas Por un año Y cinco meses Se llevó La constitución De ese expediente Jurídico Entonces Ya formados Los dos Expedientes Que nos llevaron Cuatro años Con cinco meses Y cinco días El Instituto Nacional De antropología La fundación Alfredo Jarn Enú Y el Fondo De apoyo Para Las comunidades Para la restauración De monumentos Históricos Y bienes Artísticos Por Enova Acordaron Que este trabajo Se haría En tres etapas Empezando La primera etapa El 6 de abril Del 2015 La segunda etapa El 4 de mayo De 2016 Ambas Etapas Se llevaron Bajo la administración Municipal Del ciudadano Profesor Feliciano Bautista Martínez La tercera etapa Principio El 11 de mayo De este año 2017 El cual Es privilegiado Nuestro señor Presidente Erasmo Guzmán Sánchez Periodo 2017 2019 Así Todo por esto Instituto Nacional De Antropología Historia Fundación Alfredo Feliz Fondo De cooperación Para comunidades Para la restauración De monumentos Históricos Y bienes Artísticos Acordaron Realizar Esas etapas Aprovecho Para decir El comité Que se encargó O que se formó Fueron Los ciudadanos Licenciados Andrés Napoleón Osorio Martínez Como presidente Al ciudadano Ex presidente Municipal Al ciudadano Silviano Santiago Sánchez Como vocal Primero Y al ciudadano Celso López Pérez Ex síndico Municipal Como vocal Segundo Y como Secretario Del comité Un seguidor De ustedes Aprovecho Ya para terminar Mi intervención A Agradecerles A las personas Que muy Espontáneamente Espontáneamente Nos apoyaron Con lotes De tesonte Para que se reparara El cañón De este edificio A las personas A las personas Que nos aportaron Madera Para las bancas Sillas Y demás muebles Que ahí tienen A las personas O a la comunidad Que nos aportó Lajas Para poner el entorno De este edificio Y de maneras Que escapan a mi mente Otras personas más Que no quieren Ese apoyo Estamos Haciendo Historia Porque somos Parte De ella De su Honduras Debe sentirse Orgulloso Porque este Nuevo Espacio Este Recinto Es parte De su Victoria Y su Legado Cultural Arriba Yosondúa Arriba Yosondúa Muchas gracias Un aplauso Para él Cristaliza Tus metas Elabora Un plan Para alcanzarlas Fíjate Una fecha Límite Entonces Con suprema Confianza Lleva Adelante Tu proyecto Paul Meyer A continuación El licenciado Andrés Napoleón Osorio Nos dará Su mensaje Voy a ser breve Nuevamente El privilegio Por las personalidades Que nos honra Con su presencia Bienvenidos A Yosondúa Yosondúa Con sus Extraordinarios Paisajes Sus Caídas De agua Zonas Arqueológicas Ya registradas Por el Instituto Nacional De Antropología e Historia Sus grutas Maravillosas Donde uno puede Admirar Sus estalactitas Y sus estalamitas Los paisajes Que ustedes Han contemplado Esta mañana Sus dos ríos Principales Yutamá Y el río Verde A frentes Del río Verde Bienvenidos Este es su casa Y quiero darle Un reconocimiento A estos jóvenes De talleres De arquitectura De la fundación Gracias por habernos Aguantado Tanto tiempo Ahora Hasta nos vamos a extrañar Creo Pero Gracias por entendernos Son unos jóvenes Súper inquietos Que nos inventaron Un ánimo Extraordinario Gracias Y aquí está Este hermoso edificio Que en verdad Ya estaba dando Las últimas estiradas Me recuerda Una escena De aquel ingenioso Y dado Don Quijote Estaba en su lecho Ya dando Las últimas Y le dice Su escudero Señor No se muera No ve usted Que morirse Es una locura Y yo diría Aquí No se muera No que morirse Es una irresponsabilidad Bienvenidos Bienvenidos Este espacio Se abrirá Para entrar Y poder reflexionar Para poder Hacerse una autocrítica Autoridades Pueblos Familias Y ojalá Brinde Esa crítica Para ver Si estamos Verdaderamente Sirviendo al pueblo Con los estamos Defraudando Y si eso es Estará Dios Porque Dios Nunca muere Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Algunos hombres observan al mundo y se preguntan, ¿por qué? Otros hombres observan al mundo y se preguntan, ¿por qué no? George Bernard Sauer A continuación, en nombre de la Fundación Alfredo Harper Gelú El arquitecto Gerardo Virgilio López Nogales nos dará un mensaje Buenas tardes Voy a hablar a nombre de este equipo de arquitectos Que no son únicamente los que están aquí presentes Sino es un equipo más grande que se sumó a este objetivo A esta misión, a este sueño de restaurar el Calvario Quiero agradecer que nos hayan abierto sus puertas Que hayan confiado en nosotros Quiero también felicitarlos por estar siempre constantes Y sumándose en todas las decisiones Felicitar al Comité, felicitar al Presidente Municipal Voy a resumir un poco Pues más de tres años de obra Porque fueron otros tres años de gestión, de proyecto, de buscar recursos Pues son más de seis años de trabajo Siete años Bueno, como ya mencionaron, fueron tres etapas La primera etapa que se realizó Fue, como conocían el inmueble El inmueble estaba en ruinas Tenía un gran vacío en su cubierta Tenía una gran perforación Por algún sismo ocurrido en años anteriores Que a la cual se le fueron sumando Daños de la lluvia, el sol Y su erosión Que bueno, que su destino era Pues desaparecer prácticamente Pero bueno, creyeron la comunidad en él Que se podía restaurar Y bueno, compartimos esa idea con ustedes Y fue así que se empezó la primera etapa de reconstrucción Que consistió en consolidar los muros En consolidarlos para que recuperaran su Su estabilidad estructural Para lograr disminuir los daños Este trabajo tal vez fue lento Tal vez se desesperaron al ver que no había avances Se realizaron unos apuntalamientos en la bóveda Y después vino una segunda etapa Donde se empezó a reconstruir la bóveda Que era un trabajo muy grande Porque era como un 40% de la bóveda Estaba en mal estado Y bueno, todos estos se hicieron Pues con una gran participación de la comunidad Y por eso hizo que los recursos vinieran más Y se pudieran hacer más cosas Así llegó una tercera etapa Donde se realizaron la consolidación de los aplanados La integración de los aplanados Los pisos No se tenía contemplado llegar a mal Y se pudo poner una instalación eléctrica Un equipo de sonido Pues bueno, todo esto en la inercia del comité Y de la presidencia municipal De rendir los recursos Y se logró hacer más Hoy tiene un equipo de sonido Tiene luz Se lograron hacer los pavimentos del perímetro Para evitar que el agua cañara más al edificio Y bueno, algunos otros trabajos mayores A lo que se tenía pensado Pues bueno, hoy Pues quiero agradecer Y felicitarlos Y agradecer por esa apertura que tuvieron Y felicitarlos por haber logrado este objetivo Y pues bueno Estos tres largos años O siete años largos Se quisieron dejar plasmados en una memoria Esa memoria La distribuirán Más adelante Y la compartiremos Y la conocerán Es un poco de dejar Pues testimonio ¿No? De este trabajo Y también quiero agradecer A la señora Pedro Capelún Y a la doctora María Isabel Por la confianza en este equipo Gracias Como momento cumbre de este evento Se procederá al corte de listón Con el cual queda inaugurada La capilla del Calvario Le vamos a pedir De la manera más atenta El tradicional corte de listón También le pedimos A la licenciada Cristina Artigas De la Tapil Nos haga el favor Y al antropólogo Joel Omar Vázquez Nos haga el favor De hacer el tradicional corte de listón De la manera más atenta Gracias. 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 ¿Ya hago una opinión? Gracias. ¿Y el comité? Ah. En estos momentos se procederá al corte de edición por las personalidades ya mencionadas. Concluido lo trae este hecho. Muchísimas gracias. Despedimos. Nos acompañen nuevamente de la mesa de edición. Que solicitamos muy amablemente si nos acompañan nuevamente en la mesa de honor. Que podamos contemplar con su belleza que nos expresa. Tenemos el mensaje por el señor contador Alfredo Harp Gelud. Muy buenas tardes, señor presidente municipal, con permiso, señores miembros del presidio, señoras, señores. Gracias. Antes que nada quiero comentarles de que estamos muy contentos de estar aquí ellos en duda. Creo que esta es una obra que si bien dicen que pudo llevar siete años, es porque todo lo que se hace así con cariño y con amor se lleva tiempo. Pero queda bien para los próximos 500 años o más. Siento que estos programas de Foreboa se pueden lograr gracias a que se considera que trabajan juntos, unidos, todos por México. Gracias. 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 Buenas tardes, señor Presidente Municipal, todos aquí reunidos. Es un honor para la Fundación estar en este día tan importante. Y creo que lo más importante es que estamos unidos. Gracias. Y algo que le gusta hacer a la Fundación es hacer comunidad. Y hoy que los veo a todos aquí juntos y esta capilla del Calvario es la que nos congrega, la que nos une, la que fue el pretexto para podernos encontrar, es realmente un privilegio y justamente por eso las cosas se hacen bien, porque nos da gusto estar todos juntos, estar juntos en el gobierno federal, estar el INAH, el Coremova, las autoridades municipales, la sociedad bien organizada. Y claro que para la Fundación esto es un lujo poder llegar a una comunidad donde no hay problemas, donde, bueno, sí los hay, pero los menos. Y no estar perdiendo el tiempo en resolver los problemas, sino que todos estamos de acuerdo para lograr obras como la que hoy inauguramos. Parece que es así como, ustedes pasaban por aquí y decían, ay, esto es una ruina, ¿no? Pero lo que ustedes no sabían que esto es como una piedra que se llama un diamante en bruto. Y entonces, pues ahí está el diamante en bruto y nadie se percata de que nada más es una piedra. Esta es una piedra. Pero esta es una piedra que hacía falta sacarle el brillo. Y hacía falta que se viera, que deslumbra y que nos recuerda que hace muchos cientos de años alguien, como los que estamos aquí reunidos, se unieron, se juntaron, se pusieron de acuerdo y levantaron estas piedras para crear el brillante que hoy en día está deslumbrándonos a todos. Y creo que Yosondúa tiene muchos brillantes en bruto y muchos brillantes que ya reflejan su luz, como es este paisaje y estos bosques y su cascada y su arquitectura tradicional que sigue siendo, pues, muy admirable para quienes venimos de fuera, su comida, su gente. Sabemos que es una comunidad sensible y bien organizada. Así que creo que no nos vamos a extrañar y vamos a seguir aquí. Ya tenemos algunas ideas y, pues, mi esposo también está de acuerdo. Así que la fundación, pues, seguirá trabajando por aquí. Y decirles también que me siento muy orgullosa de presidir esta fundación Alprojart Pelú en Oaxaca y tener un equipo tan comprometido como nosotros mismos y que es muy profesional para hacer estas obras. Y, por supuesto, que confiamos en ustedes y seguiremos confiando en el taller de restauración de la fundación. Tenemos muchísimas obras en puerta. Tenemos un gran compromiso. Yo quisiera que se multiplicaran porque hoy, más que nunca, Oaxaca nos necesita. Así que muchas felicidades y sigamos unidos todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor pintador Arturo Hartel-Muth, doctora María Isabel Graner-Horrúa. Sus mensajes, sus mensajes, sus mensajes se quedan en nuestras mentes y en nuestro corazón. Muchas gracias. A continuación, viene la bendición de la Capilla del Calvario por el párroco Cornelio Torres Pérez. A continuación, viene la bendición de la Capilla del Calvario por el párroco Cornelio Torres. La iglesia, evangelista según San Mateo, la iglesia que hoy estamos por bendecir y que se ha inaugurado, representa la fe de todos y cada uno de los bautizados, de los creyentes. Si se ha hecho posible el poder reconstruir un templo material, cuanto más no se puede reconstruir esta iglesia, la iglesia sencilla, la iglesia bonita, la semilla del reino, que conformamos todos los bautizados. Dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida, nos examinarán en el amor. Las palabras muy apropiadas del licenciado Napoleón, precisamente, la grandeza de una persona se reconoce en su misma sencillez. Y que este gesto, el bendecir esta Capilla, nos podamos también nosotros ir remembrando de lo que hemos hecho de nuestro legado. La inmortalidad del hombre, no se manifiesta en lo que tenemos, sino en lo que lejamos hacia los demás. Vamos a proceder con esta bendición. Oremos. Señor y Dios nuestro, a reunirnos gozosos para bendecir este lugar, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente esta Capilla ya terminada. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar santo, de encuentro entre los hombres, va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y al bienestar de todos. Junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz de sentir sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible, que hoy bendecimos, nos hagas dignos de participar un día del templo invisible de tu gloria. Con Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre esta Capilla y la compañía siempre. Amén. 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 Gracias. De siete a dieciocho horas, misa solemne en este lugar, así que están todos invitados para asistir a esta misa solemne. De dieciocho a dieciocho treinta, quema de juegos pirotécnicos en este lugar. De dieciocho a diecinueve horas, retorno del Santo Tierno a la de la Capilla del Carvalho a la Iglesia. Al término de esta profesión a la Iglesia, nos trataremos a la encamada del Palacio Municipal para dar adquisito al programa que contendrá los cien años del Palacio Municipal. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.